¡Gol! ¡Enero el disparo! ¡Los pide y gol! ¡Muy cerca del final del partido! ¡Esto se empata! ¡Cae el gol del empate y en el mejor momento! Es muy emocionante este cierre de partido, Fernando. ¡Qué emoción para todos, Fernando! Porque cuando ya se terminaba el partido, llegó el empate. ¡Gol! ¡Bio! 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 ¡Gol! ¡Bio!